Julián me conoce perfecto y él sabe, le voy a dar donde más le duele. Yo lo único que él he pedido es que me deje convivir sanamente con mi hijo. Yo creo que a una mujer se le respeta por muy doble que puedas estar. Incluso le van a poder quitar el apellido. Lo que no le van a poder quitar es mi hija. Marjorie D'Souza se sinceró como nunca antes sobre aspectos de su vida privada que prefiere mantener al margen de los medios de comunicación. Pero en una entrevista que concedió al programa La Mesa Caliente por Telemundo, la estrella venezolana reveló si está enamorada actualmente y si tiene en sus planes darle un hermanito o hermanita a su pequeño Matías Gregorio, fruto de su extinta relación con Julián Gil. Con mi hijo, que no lo suelto, que bueno, ¿a dónde me puedo mover y me lo puedo llevar? ¿Se va conmigo? Además reveló su verdad tras su sonada ruptura del galán argentino, siendo este último punto el que atrajo la atención del actual prometido de Valeria Marín. Marjorie D'Souza ha dicho que pasará las fiestas de fin de año en Miami con su inseparable hijito Matías y el resto de su familia y contó lo sorprendido que estuvo el pequeño de ser parte de un tema musical navideño que lanzó junto a ella hace algunas semanas. La verdad me siento muy tranquila, les doy gracias a Dios poder sentir esta calma a pesar de cualquier cosa que repite. Marjorie D'Souza contó su verdad tras su separación de Julián Gil durante su participación como estrella invitada en el programa La Mesa Caliente. La actriz venezolana Marjorie D'Souza reveló cuál es su sentir tras años y años de dimes y diretes por la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, fruto de una pasada relación con el actor argentino Julián Gil. Nadie tiene idea de la tormenta que vive uno. Y prefiero quedarme así, el tiempo va a hablar, lo sé perfectamente. La aparición de Marjorie D'Souza en este programa de Telemundo significó un duro golpe para el prometido de Valeria Marín, quien no pudo ocultar su malestar ante la forma que su ex abordó su ruptura y el tema de Matías Gregorio, a quien no ha podido ver desde hace varios años. Bastante sentido el presentador de Siéntese quien pueda. En un video compartido por la periodista Verónica Bastos, Julián Gil comentó lo siguiente. Incongruencia total, y sí, el tiempo se encargará. Qué lástima que nadie le pregunte lo más importante. ¿Por qué no me deja estar en la vida de Matías? Increíble que todos caigan en sus manipulaciones y entrevistas condicionadas. Normalizar esto es lo peor que se puede hacer. Y más, conociéndome. Después de estar en el ojo mediático con Julián Gil, Marjorie ha sido muy reservada en lo referente a su noviazgo con el empresario mexicano Vicente Uribe y a un año de haberlo presumido en una alfombra roja. Respondió a la pregunta de si ella está enamorada de su galán. Eso ya lo proteges más. Lo cuidas, eres muy celosa y tú me entiendes. Uno aprende. Sobre esto la intérprete de telenovelas también comentó. Lo que pasa es que eso ya lo proteges más. Lo cuidas, eres más celosa. Imagínate lo que pasó con la pobre Belinda y Cristian Nodal. Que si terminaron o no, que si no le preparó el huevo frito como le gusta. ¿Qué le importa a la gente? Tú no estás con la persona que quieres estar porque decides estar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.